Todos quieren jugar en Conmebol. Parece que el Mundial de 2026 estará provocando grandes cambios en las confederaciones del continente americano, pues como sabemos, el máximo torneo de fútbol se disputará en el nuevo continente. Tendrá un nuevo formato que incluirá más selecciones y la confederación que está encargada de la organización lo hará en tres países, lo que podría abrir la puerta para que tres nuevos participantes puedan asegurar su lugar en el torneo. Parece que hay una nueva selección en Centroamérica que busca de manera insistente sumarse a los torneos de Conmebol. Pero, ¿por qué últimamente hay tanto interés en acercarse a la confederación ubicada al sur del continente? Bien, recordemos que el Mundial de 2026 no será de 32 selecciones, sino de 48, por lo que habrá más participantes. Tampoco la FIFA ha confirmado si los tres lugares de CONCACAF ocupados por los organizadores quedarán disponibles. Quiere decir que no han dicho si en la confederación de Norte y Centroamérica habrá nueve representantes, por lo que ha ocasionado que cada una de las selecciones empiece a mover sus piezas, pues en este Mundial sienten que su participación puede ser más segura. Por su parte, los de las confederaciones ubicadas al sur del continente americano pueden verse beneficiados con el notorio interés de las selecciones de CONCACAF de participar en sus prestigiosos torneos. Recordemos que en 2016 organizaron una Copa América en Estados Unidos, llamada Copa América Centenario, en la que estuvieron algunas selecciones del norte de América como invitadas, lo que llenó de muchos dólares a todos los participantes. Business on Business. Pero, ¿cuál es la manera en la que mejor te puedes preparar como selección? ¿La única forma que tienen las selecciones de CONCACAF de subir de nivel es jugando con Conmebol? ¿Conmebol debe abrir sus puertas a sus vecinos del norte? Cuéntanos, ¿qué piensas al respecto del tema? Antes de iniciar y revelar a la selección que buscará tener participación en la siguiente Copa América, no olvides suscribirte a nuestro canal y de paso activar la campanita. ¡Comenzamos! La siguiente emisión de la Copa América será en el 2024, y como lo hemos mencionado en diversas ocasiones, las selecciones de CONCACAF estarán buscando un lugar dentro del prestigioso torneo. Todo con el fin de obtener la mejor preparación para disputar el mundial que será jugado en su área, por lo que saben que es una excelente oportunidad de hacer un papel relevante. Pero en esta ocasión no hablaremos de las clásicas selecciones de Norteamérica, sino de una selección que está ubicada justo al centro del continente y que han tenido grandes actuaciones dentro de su área, con jugadores que realmente se volvieron dolores de cabeza para sus contrincantes y que han sido pieza clave en el crecimiento y desarrollo de la MLS. ¿Nos referimos a la selección de Honduras? Sí, los catrachos estarían buscando un lugar dentro de la siguiente Copa América, pues con México, Estados Unidos y Canadá calificados de manera directa al mundial, sus posibilidades de asistir al máximo torneo han aumentado, por lo que estarían buscando prepararse de la mejor manera. La Copa América está planeada para disputarse a mediados del 2023, pero la FIFA pidió que el torneo estuviera de la mano de la Eurocopa, por lo que se tuvo que recorrer un año, así que quedó agendado para mediados del 2024, concretamente entre los meses de junio y julio, que son los meses en los que las ligas europeas más importantes se encuentran detenidas, para que de esa manera los mejores representantes de las selecciones sudamericanas estén presentes en el prestigioso torneo. A pesar de que solo falta año y medio para que inicie la justa, la Conmebola aún no tiene una sede definida. Se han tenido algunos candidatos en Sudamérica, pero incluso se han pensado en países de CONCACAF. Hasta se ha dicho que los organizadores del Mundial 2026, Canadá, Estados Unidos y México podrían organizar la justa sudamericana como prueba importante para organizar la Copa del Mundo. No hace mucho salió en algunos medios que el principal candidato sudamericano para organizar la Copa América del 2024 era Ecuador, pero los ecuatorianos prefirieron dejar de lado la responsabilidad argumentando que no se encontraban preparados para albergar dicho evento. Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quien señaló que no se iba a solicitar el realizar la competencia a la Conmebol. No estamos en capacidad de organizar la Copa América. Hoy nuestro país debe concentrar sus recursos en enfrentar la difícil problemática que nos preocupa a todos y que es lo prioritario. Hay cosas más importantes que el fútbol, señaló para la red en Quito. Por lo que la Conmebol tuvo que echar a andar el plan B, repetir lo hecho en 2016, que la organización del evento se haga en los Estados Unidos, justo a la par de la Eurocopa. Si la organización se llevara a cabo en algunos de los países involucrados en el Mundial 2026, las selecciones de Centroamérica estarían seguros de conseguir la invitación a dicho evento. Como ejemplo, la prensa hondureña, quienes aseguran que es un hecho que la Copa América de 2024 se jugara en territorio estadounidense, por lo que sienten que es una gran oportunidad para poder participar en el torneo. La selección catracha solo ha participado en una ocasión en la Copa América, en la que se convirtió en una verdadera sorpresa para cada uno de los competidores. Fue en el año 2001 cuando el certamen se llevaría a cabo en Colombia. Todo estaba listo, pero de manera inesperada la selección de Argentina se hizo a un lado de la justa sudamericana, por miedo a sufrir ataques terroristas, por lo que la Conmebol decidió invitar a la H a la competición. Cuentan que la selección se tuvo que armar durante el vuelo a tierras cafetaleras y casi sin preparación los catrachos se pararon en el campo. Su grupo estaba conformado por Costa Rica, Bolivia y Uruguay. En su primer partido se enfrentaron a un viejo conocido de su área, a los ticos, quienes de manera eficiente derrotaron a los catrachos por marcador de 1 a 0. Debut triste para el bicolor. Para el segundo encuentro se midieron ante la selección de Bolivia, que se sabe que si no está en sus tierras puede ser una selección bastante vulnerable. Situación que aprovecharon los catrachos y con dos goles del capitán Amado Guevara derrotaron a los bolivianos. Para el tercer encuentro se vieron la cara por primera vez contra Uruguay, selección de gran renombre en el mundo, pero los de la H ese día desplegaron un excelente juego y al minuto 81 del encuentro con un gol de Amado Guevara, otra vez lograron derrotar a los charruas. Para de esta manera calificar como segundos de grupo, para la siguiente fase tenían que enfrentar a uno de los siempre favoritos, Brasil. Pero de manera sorpresiva, los catrachos sacaron la casta y derrotaron a la verde amarela por 2 a 0. Los goles fueron obra del defensor Belletti de autogol, luego que éste accidentalmente tocara la pelota hacia su portería, después de un cabezazo del delantero Saúl Martínez. El mismo Martínez, a pase de Limbert Pérez, puso cifras definitivas al minuto 90 tras un contragolpe iniciado por el capitán Amado Guevara. Al término del encuentro, Felipe Escolari admitió que Honduras jugó mejor y que merecía ganar. Por su parte, el presidente de la Federación Hondureña de Fútbol, Lisandro Flores, dijo que el triunfo era algo indescriptible. Con la victoria sobre los brasileños, Honduras tuvo que enfrentar al anfitrión Colombia. Este partido se llevó a cabo el 26 de julio en el Estadio Palo Grande de Manizales. Desde el comienzo, el cuadro local tomó control del balón y del encuentro. A los 6 minutos, Gerardo Bedoya puso al frente a Colombia y Víctor Hugo Aristizábal remató el encuentro al 63. Para el encuentro por el tercer lugar, Honduras se cruzó nuevamente con los uruguayos, el 29 de julio en Bogotá. El encuentro terminó empatado a dos goles en tiempo reglamentario. Saúl Martínez en jugada individual a los 14 minutos y Junior y Zaguirre de cabeza a los 42 convirtieron para Honduras, mientras que Joey Visera al 22 y Andrés Martínez al 45 anotaron para Uruguay. Con este marcador se fueron a tiros desde el punto penal. El propio Zaguirre convirtió el gol decisivo, luego de que el arquero Henry Enamorado atajó el segundo disparo de Uruguay ejecutado por Carlos Gutiérrez. Así, Honduras se quedó con el tercer puesto del certamen y Colombia con el título luego de haber vencido a México por 1 a 0. Por esta brillante participación, Honduras fue catalogado por la FIFA como el mejor colectivo del planeta año 2001. Como podemos darnos cuenta, en la única participación que han tenido los catrachos en el torneo sudamericano ha sido más que destacable. Por su parte, la prensa hondureña ha hablado de lo importante que deben ser las relaciones que se deben tener con el organizador de la siguiente justa sudamericana, pues el mismo anfitrión es el que decidirá, según ellos, a los equipos de CONCACAF que serán invitados. Una de las razones que Honduras presenta para que pudiesen ser invitados en el torneo es que hay un grupo amplio de hondureños que residen en los Estados Unidos, por lo que garantizarían la asistencia mínima de 30.000 personas en cada uno de los encuentros. Por lo que el equipo de la H sería local en cada uno de los encuentros, siempre y cuando sus partidos no sean contra México o Estados Unidos. Como sucede con los mexicanos, los hondureños viven la misma situación, pues los factores de ver su representativo en el país que viven significan mucho para ellos. Por lo que los catrachos son personas que están dispuestas a manejar hasta 20 horas por carretera con tal de ver a su selección. Ese sería el aporte en cuestión de lo económico. Pero como sabemos, este tipo de torneos también incluyen el aporte deportivo y desafortunadamente los catrachos en este momento no se encuentran en su mejor nivel. Actualmente se encuentran peleando los últimos lugares de la zona, pero a pesar de eso, la prensa catracha piensa que se debe tomar en cuenta la asistencia de Honduras en dos de los últimos cuatro mundiales. Lo más seguro es que las selecciones que representen a CONCACAF en el torneo sudamericano son Estados Unidos, México y Canadá, por ser los organizadores del mundial y las selecciones más poderosas de la zona, y quienes han hecho papeles importantes en el torneo. La siguiente selección que será invitada sería Costa Rica, que aunque actualmente no pase por su mejor nivel, en algún momento fue una de las selecciones más poderosas del continente. Ha tenido actuaciones memorables en mundiales y grandes jugadores en importantes clubes del viejo continente, por lo que quedarían dos lugares disponibles para CONCACAF, y esos dos lugares los estarían peleando cuatro selecciones, Honduras, Panamá, Jamaica y El Salvador. Panamá por su parte ha externado en los últimos meses el interés de en algún momento unirse a las filas de la Conmebol. Jamaica ha sido un digno representante de CONCACAF y en el torneo más importante de su área, que es la Copa Oro, ha tenido actuaciones espectaculares, poniendo en jaque en varias ocasiones a los poderosos del área. El Salvador siempre se ha mantenido en la lucha de un lugar importante en la CONCACAF, pero desafortunadamente no ha logrado dar el salto de calidad que espera su gente, por lo que su invitación al torneo podría llegar por el lado económico. Pues al igual que Honduras y México, existe una gran cantidad de salvadoreños viviendo en el país de las barras y las estrellas, por lo que la asistencia a los estadios está garantizada. Ahora los análisis para saber qué selección tendrá el honor de participar en el torneo sudamericano lo tendrán que definir los organizadores y tomarán en cuenta los aspectos que puedan aportar cada uno de los seleccionados. ¿Qué si nos referimos al nivel actual de las cuatro selecciones que estarían peleando por esos dos lugares, sin lugar a dudas Panamá sería uno de los invitados? Entonces Honduras tendría que demostrar de muchas maneras que puede ser un digno rival para los sudamericanos. Podrían apelar a su única participación en la Copa América del 2001 o a sus últimas actuaciones en los mundiales. Hasta el momento nada está definido, pero los catrachos se encuentran más que entusiasmados con la oportunidad de disputar el torneo más importante del continente americano a nivel de selecciones. Dejemos que las cosas empiecen a tomar su rumbo, pero por lo que parece en ese rumbo ya está más que definido, por lo que solo quedaría esperar la confirmación de la sede, fechas y participantes. Que no suena para nada mal que el país anfitrión más importante de la Copa del Mundo 2026 le dé una muestra al mundo de lo que puede hacer en cuestión de organización de eventos masivos. ¿Crees que la decisión de invitar a equipos de CONCACAF recaiga en el organizador? ¿Podría una selección de Centroamérica en este momento hacer un buen papel en el torneo sudamericano? ¿Crees que Colmebol se ha alejado en cuanto al nivel con CONCACAF? Déjanos tus comentarios, te leemos con gusto. Por nuestra parte nos tenemos que despedir, no sin antes pedirte que nos regales el pulgar arriba. Recuerda que estamos conectados por el fútbol. Hasta pronto.